tóxicos extremos y gente que odia el anti-roll tenemos un caso creo que de anti-roll o al menos de algo muy curioso vale no tengo demasiado contexto simplemente tengo el título del vídeo que se titula julka y la policía miope agrio rp de este chico creo que nos ha pasado más vídeos le han pasado últimamente cosas curiosas así que vamos a ver qué es lo que ha pasado estamos en el canal de calavera en youtube en calavera están cachando una mujer hostia perdona tío perdona la ventanilla coño le ha metido la pata que le ha saltado el script de choque esta muchacha tiene unos cuadrices espectaculares tiene más cuadrices que en igual que nos acaba de marear con una patada hostia es un coche de policía tú es en un coche circulando o un coche teletransportándose 800 kilómetros por hora me tienes que decir que desayunas me tienes que decir que desayunas dios qué fuerza a todo esto pero la patada a qué viene vale que antes le ha saltado el script y todo eso vale fallo fallo un bug pequeño fallo de bug del script pero aquí viene la patada porque viene todo furiosa en contra del patriarcado por la cara tío por la cara tío por la cara tío si, si, si espérate, espérate, espérate habla con los agentes habla con los agentes se ha bajado en marcha o por volver a mí con los agentes o más incluso más agente chale caballero tiene que pagar pues toda la mujer la tiene sin pagar dile que le pides una indemnización por daños al coche y la gente se saca la joqueta por si acaso el serif como puedo poner una reclamación contra esta señora una reclamación como que porque por haberle metido una patada en mi coche con tal fuerza que me ha dejado aturdido como que que dices me ha reventado que eso de aturdido se come no sabe lo que significa la palabra aturdido que eres julio versión femenina y ellos dos compañero yo no lo sé si la señorita se ha acercado al coche y nos ha dado varias patadas al coche no sé por qué como 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 vengan conmigo por por favor partidense a que los mata díganme le explico estábamos escuchando y tranquilamente máxima fm en la radio cuando la señorita de los pantalones vaqueros se ha acercado al coche y nos ha dado varias patadas a ver permíteme decirle eso en que en qué sitio ha ocurrido pues ahí está la casa de mi amigo allí justo ahí sí justo en frente y la señorita en qué momento se ha separado pues dos veces además dos veces se ha cruzado la carretera dos veces hace cuánto ha sido dos minutos un minuto no ha pasado eso porque estábamos en todo momento con ella y qué ha sido no ha pasado vale lo que acabamos de ver no ha pasado gafas gafas os parecerá sorprendente pero por gafas tú puedes ver que una persona que está a 40 metros de distancia se te transporta a tu coche y te pega patadas ha pasado porque a mí me ha dejado tu vídeo de tal forma que estábamos en todo momento con ella no ha podido pasar eso no está estacionado está parado está parado que no es lo mismo está parado no lo mismo tenemos estacionar que parar está parado porque ha habido una chica que acaba de darle patadas y me ha quedado y me quedé tirado 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 y hay la presión en los cuadras porque yo venía con la radio puesta y nos quedé tirado y me quedé tirado y ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, que no ha muerto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué coño? Al final se iban a hacer gafas lo de la tía, ¿eh? Al final se iban a hacer gafas lo de la tía. Es que iba tan tan rápido, iba tan tan rápido, que la propiedad de la intranspasibilidad de los cuerpos en ese momento no aplicaba, ¿vale? Iba tan rápido el coche que ha sobrepasado las leyes de la física. ¿Qué he visto, tío? Es como cuando las naves espaciales alcanzan la hipervelocidad y pueden atravesar planetas. Básicamente es lo que ha pasado. El GTA está preparado para eso. Eso pasa por inventar. ¿Pero qué inventar, prima? Ven aquí, ven aquí. Cago en la leche. Inventar, dice. Se ve que es amiga de los polis o algo. Sí, tiene pinta. Vámonos, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Vergüenza de cuerpo, nada. Cuerpo de policía, tío. ¡Hostia! Ojo, ojo. ¿Qué es eso? ¿Ya se la han pinchado? Pero a verme el coche, a verme el coche. ¿Y ese? Espera, espera, espera. ¿Por qué termina esto aquí? ¿Por qué termina aquí? ¿Por qué estaban pinchando de ruedas al otro coche y luego ha venido un tío a pedirles? Luego a venderles Kleenex. Vámonos, tío. Vámonos. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Vergüenza de cuerpo, nada. O sea, este... Policía, tío. ¡Hostia! Ojo, ojo. No, 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 no. Va, va. Pero a verme el coche, a verme el coche. Va. Ha terminado un poco de manera abrupta. Gafas de nuevo se acerca del día. Otro capítulo para la otra semana. Sí, sí. El otro capítulo para el siguiente episodio. Madre mía. Son surrealistas. Vosotros diréis mucho, lo que queráis, sobre servidores sin whitelist. Esto ha sido en agrio. Te pasan situaciones surrealistas. Pero ya que estás en un juego, ya que estás para divertirte entre bugs, movidas absurdas y cosas así, yo creo que hasta te lo pasas bien, ¿eh? Yo creo que te lo pasas bien. También depende del tipo de error que quieras llevar. Pero, joder, yo creo que la experiencia, cuanto menos, es interesante, al menos para que nos saquen vídeos, ¿eh? Menos para que nos saquen vídeos de las experiencias y todo lo que ha pasado. Pero, Joaquín, te has vuelto a suscribir otro mes más, Joaquín, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has confundido? ¿Has dado mis click? ¿Tú querías cancelar la suscripción y le has dado el botón que no era? Joaquín, muchísimas gracias, joder, por esa suscripción. Joaquín, 66 o 67, somos ya o 61, yo creo que...